buenos amigos bienvenidos a un capítulo más de esta liga máster con el cardíf city el equipo elegido por los amigos y suscriptores del canal ante el west gromwich un partido muy muy parejo en las estadísticas a priori por la jornada número 36 ya hemos salido campeones estamos la esperando la final de la efe que se nos viene con el cándiz y el chelsea creo bien esperemos que nuestros amigos jugadores tengan muchas ganas de jugar los hachas no tiene ganas de jugar vamos aquí a cambiarlo por nadie y aquí vamos a darle una oportunidad donde está cornel y usa y hasta con el minuto 77 tiene con la niña y el otro tiene 78 pelicón ya vamos a jugar con velcón ya hoy vamos a sacar con marc con des cornel y nos volvemos a dejar en la banca a kimbo lo sacamos de la banca ponemos a como y vamos a las marcas posesión es lo que nos ofrece en la táctica el west bromwich nosotros vamos a ir con contraataques rápidos y vamos a hacerle unas modificaciones el contención aquí vamos a tener que tener mucho mucho cuidado con esos tres abaltitanos jacob y torn vamos a dejar ahí a ver el suelto nosotros no le damos mucha importancia a lo que es el medio el medio campo como equipo tratamos de pasarlo de de largo llegando vamos al bach como enganche nada más y en ver y con ya que marque aquí a este central vamos a la táctica amigos en la táctica no es eso contraataques rápidos que se ofrezcan mucho para el pase mucha presión en la frontal muy adelantada la línea defensiva no tanto cambio de posiciones y mucha proyección ofensiva nos fuimos ante el west bromwich la visita de los galeses de visita nos se nos facilitan un poco más las cosas tenemos más espacio para los delanteros esperemos que sea la historia así jugamos marca acompañado por quien más sabe de fútbol un alcaracto y David era el capitán hoy ese es el capitán y Anelka si no me equivoco si Anelka efectivamente es el capitán de el West Bromwich el West Bromwich han empezado más bienvenidos West Bromwich Cardiff City mucho cuidado con golondú por la banda excelente Taylor nos recuperamos ahí Taylor Colchek y Medell jugando al centro hoy en el partido pasado vamos a Medell la pelota hacia arriba en el lateral si señor tres minutos muy bien Campbell en la recuperación nuevamente Medell con Campbell muy bien Campbell dándose la vuelta Belicón ya que la pica y Popop que llega a reventarla no más Gera muy bien Gera para Blumbo Pasó muy bien muy bien Colchek en el corte Bonsalbach atrás con Nagen reemplazante de Hudson Connolly Connolly con Gary Belicón ya muy bien para Campbell pasamos con Campbell Munda que era no llegamos muchachos con el 1 al primer paro llegó Guas Mike el portero de Wes Bromwich la tuvimos ahí un par de veces ya bueno hemos desperdiciado la oportunidad de marcar no pudimos pasar con Campbell muy bien Popop el central no se nos vaya a transformar igual que Kompany ese en el partido pasado que fue impasable el nuevo Olesco ya soñamos con ese vamos Marshall que despeja Campbell que la pelea Belicón ya que la pierde Lucano Popoff sin lugar a dos a la segunda fase de esto ha sido más complicada que la primera la segunda rueda Torque Belicón ya Moon Moon con Campbell no molestó Malfitano y se la quitó Malfitano no más muy bien el Che pasó para Gera la banda derecha Nguyen excelente apagando el incendio ante Anelica si no se nos metía el primer palo y era el gol muchachos a los 20 minutos muy bien Gary Monsalvach Monsalvach la conduce Monsalvach Belicón ya se la quita la Belicón ya al centro 21 minutos no supimos ahí que hacer con el contragolpe Taylor molestó a Anelica ganamos aquí con Colker excelente Colker atrás con Marshall Marshall con Nguyen y Nguyen con Connolly en lateral con Conway con la banda segunda se la quita Popoff ha sido el mejor Popoff hasta el momento al primer palo y al primer palo el gol muchachos del West Bromwich ahí está el 1-0 para el West Bromwich complicado aquí que vamos a tener que darle vuelta queda mucho partido todavía nos ganaron la banda y nos ganaron el primer palo no pudimos salir con Colker bien a los 25 que los hinchas tanto querían 1-0 para el gol ahora tienen que conservar la ventaja una lástima pero bueno así es el tipo a tratar de empatar esto primero y después darle vuelta Colker Belicoya bien lindo para Colker con este pase que más el Connolly que insiste Connolly no fue pase y tiro al arco ese increíble lo que se acaba de perder Connolly nos quedamos pensando vamos un salvage no puede con Wey a mal titano le van a ganar ahí en pase no que no le corta un salvage pasamos con Belcon ya muy bien el central muy mal lo demoramos dos años con Loom un salvage muy bien haciendo pressing el West Bromwich que gana ya 1-0 ha corrido ya a los 34 minutos por la banda le gana Taylor muy bien correndo Taylor la banda ahí Metel que arriba no puede para Monsalvach Diego Lucano sí señor ganándolo en el West Bromwich amigos que han implicado estas últimas fechas quieren quitarnos el invicto a toda costa Diego Lucano eso es lo que nos queda en la final de la FI Cup y mantenerlo invicto esperemos mantenerlo hoy muy bien para él no pudo meter el pelotazo para Campbell bien Briconja no pudo Briconja no pudo Briconja Briconja Anelka Nagen Colker va a dejar darse vuelta ahí ahí era Anelka apretado por Colker que la tira al corte al minuto último al minuto 44 y salimos Belconja un salvaje y se terminó nada más 1 a 0 ganando el West Bromwich bien parejo partió la balanza se emitiró al primer tiempo por el West Bromwich hay que aprovechar muchachos eso está en un fire vamos vamos que sale tiene que salir tienen que salir varios de aquí en este segundo tiempo Campbell Bebel Moon Campbell Beliconja bien Beliconja no 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 minutos aguanta Jimmy para Mon Salvaj con Beliconja Beliconja y el 1 a 1 para Beliconja el número 50 on fire ahora sí que tienen que salir muchachos y tienen que salir más goles primero tenemos que aguantar el invicto y después tenemos que empezar a encajar más goles es increíble todo lo que nos perdimos toda la cantidad de goles que nos perdimos en cada partido ahí está el gol del número 50 Beliconja para el 1 a 1 de los legales muy bien muchachos felicitaciones por el empate muchachos vamos tol no deje pasar ahí a tol muy bien muy porque porque con gary aguanta la gary con conway cuando la parabén con jay con el primero se la saca con lugar no vamos 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 miguel con Anju Conoli se la quita Seseñón muy bien el pressing de Seseñón linda jugada Seseñón para pop subió el lateral al primer palo vamos salimos excelente el puñetazo de Marshall y bien vamos al bach Beliconja para un querida mulumbo cortó primero el lateral se va se va se va se va al fondo saque de fondo para Marshall atento a los 56 West Browich 1 Carth 1 Colker Medell Gini vamos para Beliconja vamos coliador vamos coliador que era linda al primer palo muy bien estuvo el portero a los 59 muy bien muy bien muy mal ahí nos apuramos demasiado con Monsalvatch contra Monsalvatch Campbell Belconja no puede ver él con Monsalvatch vamos mete la nueva Zagari cubre la Gari muy bien atrás Monsalvatch lindo el tecla deslizante el defensa muchachos nos quedamos ahí gol colquio Monsalvatch Campbell no entendimos con Beliconja tendrá la jugada Beliconja al lateral reventando la novas en Westwood en Beach se cansaron los locales vamos salvage no podemos salvage ante Amaltitaro Zinclair nuevamente el argentino pop pop que la reventa el lateral Monsalvatch que lo puede ahí si puede Medel que recupera vamos Medel peleando Medel a Nelka a Malfitano pop pop Monsalvatch vamos Garry aguanta aguanta Garry muy bien para Melconja a la banda con Conway infructuoso el pase pop pop Cecilio a Malfitano un paso para Nelka un paso para Nelka conway a Nelka que se la quita a Conway y a las manos de Marshall vamos Taylor que molestan a Taylor con falta no lo dejan salir se venía el contragolpe salió se señor entró la pricia de Marshall y Sinclair que se lo pierde la masa una estupidez 74 hay que meter la pilota entre los tres cuantos ahora sí con Colker Nagen bueno esperamos que la finquitiva en día en estos últimos 15 minutos esperemos felicitar en estos últimos 15 minutos armada para para el centro con Sinclair Colker what the fuck Colker Andrew Taylor con Nul Nul con Andrew Taylor nuevamente para Monsalvach con esta Bliconja no puede Bliconja quedando 12 minutos no queda nada muchachos nos vamos a los últimos minutos de partido empatando 1 a 1 de visita últimos dos partidos han sido hasta el momento el mismo marcador muy bien Nagen Gary muy bien Gary vamos con falta acá se la molestan 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 los del West Bromwich mucho precio corta 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 excelente Marshall entregaron primero para variar Andrew Taylor que va ahí cabecear muy bien Taylor anelca clave para Molumbo Molumbo al centro parece Sinclair y la carta muy bien Colker con Taylor sería una de las últimas jugadas bien para uno se la quitan uno lindo el robot para Gonzalo el match vamos maricón ya pasado en él Jekov que llega a estar y Jekov que llega a recuperar así nomás fue 1 a 1 para replicar el resultado anterior una lástima y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol va Colker excelente Colker tranquilo con Marshall dos minutos más dijo esto se acabó aquí mismo muchachos así fue la más la historia para mantener el invicto pero nos vamos muy 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 picados muy picados estuvo muy parejo el partido pero nos vamos muy picados no subimos bueno empatamos pero no subimos convertir dos goles que nos permitieran quedarnos con los tres puntos y Dawson el mejor del match el central del West Bromwich bien que se puede decir más o menos no pasa el partido uno a uno una lástima se repite el resultado al igual que el partido pasado pero esperemos ya quedan dos fechas que nos despidamos con victorias y esperemos ganar la FA Cup que se nos viene después del Swansea que es el partido que nos convoca por la jornada número penúltima la jornada número 37 así que bueno aparte de agradecerles la sintonía queridos amigos los voy a dejar invitadísimos para esta jornada con el Swansea City partido también muy muy parejo 80 y 81 en las habilidades y bueno que estén super nos vemos hasta la próxima chau 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 chau